Con este, mirá, qué corrida de Matías Almeida para la sub-17 de Olimpia. ¿Es el que tú ha vencido? No, es el otro Matías Almeida, que tiene un jovencito, tiene 17 años. Mirá, gran corrida y gol para él, nada que ver con el pelado, pero ¿sabés qué? Es nieto del ex arquero, Everu Almeida. Ah, no, de Olimpia había un pincel, lo parezco con un Almeida, la recordemos, fue abuelo campeón de dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Un abrazo a todo el pueblo paraguayo que siempre nos sigue, está pendiente de esta distancia por sentar. Bueno, nos encantó este gol de Almeida y así empezamos.